Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale gente, estamos en un tipo de guía un poco diferente a todas las demás, ¿vale? Digamos que se nos viene un parche en el que bufan a los ADCs, es más, si no lo sabéis os dejo el link en la esquina superior derecha, en la descripción también, si os dejo el link de un vídeo que hice sobre, pues eso, los bufos que van a darle a los ADCs. Os comento muy resumidamente que es, les van a aumentar la vida, ¿vale? La vida a más 30 puntos, más 2 por nivel y luego van a hacer algún que otro cambio en algún que otro ADC en particular. Por lo que se le puede sacar bastante más partido a esos ADCs en particular. Y también hay cambios en algunos otros ítems de ADC como por ejemplo el fervor, ¿vale? Y por ello va a ir a línea espectral, el static, etc, etc. Vale, este vídeo está más enfocado a aprovechar el tema del bufo a los ADCs. Por ello os voy a decir algún que otro consejillo a la hora de jugar ADC, pero también os rentaría saber estas vainas aunque no juegues ADC, ¿vale? Pensad que el ADC ahora mismo, si ya estaba roto, que yo opino que estaba bastante bien, ahora va a estar mucho mejor. Y otro problema es que va a haber muchos ADCs que jueguen en otras líneas. Estoy casi seguro que se va a ver un Lucian Mid, un Avin Top, que ya de por sí se veía pues ahora más. Entonces se van a ver muchos otros campeones en otras líneas, ¿vale? El típico ADC que tiene que ir en bot, no, ya no. Se va a ver más incluso a veces el ver a esos ADCs en plan en otros carriles. Si ya de por sí se veía pues ahora más. Vale, con esto que os quiero decir, también podéis aprovechar, bueno, esta guía para jugar contra ellos. Ya no solo para mejorar como ADC, sino para mejorar contra cuando juegues contra ellos. También deciros que hay otros personajes que se benefician de algunos cambios del parche. Que son como por ejemplo, pues yo que sé, Yasuo, que ya os lo comenté en el otro vídeo. Pero bueno, Yasuo por ejemplo también utiliza Fervorita. Y entonces se puede más o menos aprovechar de eso. Pero bueno, digamos que esto está más enfocada al buffo de los ADCs. Y un poco hablando también el tema de los support. Porque evidentemente un ADC suele ir con el support. A no ser que el ADC, que haya una Bintob y tal, entonces no. Pero suele acompañar el support al ADC. Así que es muy importante saber tanto un rol como de otro. Pero bueno, nos centraremos más en ADC. Vale, para empezar, lo más importante. Para, pues como ahora se viene el tema de los ADCs. Sé que muchos de vosotros vais a intentar carrilear. Bueno, carrilear. Vais a intentar jugar más de ADC. Y por ello carrilar la partida. Eso es lo que quería decir. Lo que yo os aconsejo es. No juguéis ranked aún. Como si no sabéis jugar muy bien de ADC. Os aconsejo jugar en la herramienta de prácticas. Para aprender a la hitear muy bien. Pero ya no solo eso. Sino el simple hecho de... Mucha gente sé que ahora con los buffos de ADC. Se va a ir al arranque. De a jugar a arranque de ellos. Pues sinceramente os aconsejo. Ya hablamos también en otro vídeo. Que os lo tendréis que ver. Que es el problema que hay en el meta actual. Bueno, en el meta actual. ¿Qué coño? En el LoL. Últimamente con el tema de la toxicidad. Y que la gente juega peor. Hay más FKs. Hay más tal. Hay más no sé qué. Hay más desbalance. O sea la putada. Pues ahora mismo yo aconsejé. No jugar ranque. O jugar flex. Yo lo que os diría es. Si queréis practicar como ADC. Es jugar normales y tal. Si es que vais a empezar en el rol de ADC. Pues jugáis normales. Practicáis y demás. Os centréis en los campeones más rotos. Evidentemente. Pero haciendo ahí un pequeño inciso. Podéis jugar cualquier ADC. Porque siempre es bueno saber jugar con todos los ADCs. Luego ya sí que es verdad. Que es mejor centrarte en uno, dos o tres. Que están muy rotos. Pero sí que viene bien saber jugar con todos. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes jugar con todo ADC. Sabes jugar contra todo ADC. Es así de simple. Es un pequeño consejo evidentemente. Al igual que. Cuando tú juegas ADC y tienes un support. Tienes que saber qué hace tu support. Y qué hace el support contra el que vas. Por eso mismo. Muy importante el tema de sinergia. Que luego lo tocaremos. A ver. En sí. Lo de aprender a farmear. Yo os aconsejo. Utilizar la herramienta de prácticas. ¿Vale? Para pues eso. Que se crean minions. Y los va legítanos. ¿Vale? Os aconsejo. Antes de incluso echar normales. Practicar un poco en herramientas de prácticas. Otra cosa. Bueno. Luego está el tema de la configuración. Del movimiento y ataque. O sea que en vez de tener que dar clic encima del enemigo. Y dar clic a moverte. Clic. 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 Que a lo mejor a veces hasta se te va. Porque imagínate que de tanto cambio entre movimiento, clic. Movimiento, clic. A lo mejor sin que cliqueas. Y en vez de darle al minion. Das al terreno. Y tu personaje va hacia el minion. O hacia el campeón enemigo. Es como. No, no, no. Hostia puta. Porque hay que mantener un rango. Porque desaese. Por lo que la configuración para golpear. ¿Vale? Es que tengo aquí puesto que es. Yo es como lo tengo. Pero claro. Os lo iba a enseñar en pantalla. Pero digo. Mira, ataba por culo. Os digo. Dais a escape. Evidentemente. Vais a configuración. Acceso rápido. Movimiento del jugador. ¿Vale? Y luego vais a clic de movimiento de ataque del jugador. Y ahí ya elegís la tecla que más os convenga. Yo tengo puesto la E. La mayoría de la gente tiene también puesta la E. Hay mucha gente que tiene puesta incluso la S. Pero bueno. Yo la S no la tengo puesta. Yo la tengo en la E. Pero porque es más fácil. Porque haces así con el meñique. Y le das. En plan. ¿Y qué pasa? Que esto lo que hace es. Que te sea mucho más fácil. Clickear un clic. Para hacer el movimiento. En plan. Tú cliqueas para moverte con el campeón. Y le das a la. Y ataca al enemigo más cercano. El problema de utilizar esto. Es que no prioriza entre el campeón o súbito. Sino que prioriza a el enemigo más cercano. Aunque hay un. Si hay un campeón y un súbito pegados. Si tú haces el clic este. Lo de ahí y tal. Vas a dar al enemigo más cercano. No al campeón. Luego hay otra tecla para darle más al campeón. Por lo que a la hora de farmear. Os aconsejo hacerlo de clic y movimiento. Clic y movimiento. Clic y movimiento. ¿Vale? Intentar controlarlo. Pero aún así. Yo por ejemplo. Soy de la gente que siempre utiliza lo de clic y la. Incluso para farmear. También no está del todo mal. Porque aprendes. Digamos que. Aprendes un poco más rápido. A cómo aprovechar. ¿No? Ese clica, clica, clica. Que lo que hace es. Pues dar. Golpeas con el clic. Y con el la te mueves. Y así puedes hacerlo de moverte. Clic a moverte. Y disparar. Y así. Pim, 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 pim. ¿Vale? Es un pequeño consejo. En vez de tener que estar clickeando todo el puto rato. Para atacar y moverte. Pues digamos que. Ya solo te tienes que centrar en moverte con un clic. Y en atacar con otro. Y ya está. Los. Leas uno. Una vez a uno. Otra vez a otro. Una, una, una. Y ya está. ¿Vale? En vez de tener que estar dando clic. A ambos. Vale. Luego. Otra cosa muy importante. Es aprender a posicionarse. ¿Vale? Hay mucha gente que. No sabe posicionarse como AC. Lo más importante a la hora de posicionarte. ¿Vale? Es mantener la distancia. Evidentemente eres una AC. Los AC tienen bastante distancia de básico. Evidentemente. Tienes que aprovechar esa distancia. Si eres una killling. O eres un. Yo que sé. Una vain. Tienes que saber que killling tiene más alcance. Que vain no tiene alcance. O que Miss Fortune por ejemplo. Te puede tirar. Aunque no te hagan mucho alcance. Una Q. Aprovechar un minion. Y darte una hostia. Pues al mismo. Tienes que mantener siempre. La distancia. Y por eso te dije. Que tienes que saber. Tener un mínimo conocimiento. Sobre todos los campeones. En general. Otra cosa que os aconsejo. Es que mucha gente. Y me ha pasado personalmente. ¿Vale? Que a la hora de hacer una guía. Yo aún he ido a un campeón. Que ya sé usar. Pero ¿qué pasa? Que por eso mismo. Yo en las guías. Leo tan lentamente. Las habilidades. Y la. Y primero. Leo toda la habilidad. Y luego ya la explico. Y luego aconsejo. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchísimas veces. Que hay gilipolleces. O frases. Que salen en gris. Abajo del todo. Que mucha gente. Que no sabe. Yo que sé. Como lo de la W de Varus. O yo que sé. Hay muchísimas mierdas. Que terminas pasando por alto. Y todo por no leer. Todo el puto texto. Porque sabemos. Que la Q de Bain. Pues hace eso. Y ya está. ¿No? Pero a lo mejor. No sabemos. Que eso es una tontería. Pero es un ejemplo. Todo el mundo lo sabe. Pero cuando cliques con la R. Y tal. Y te das una Q de Bain. Pues hace invisible. Consigue unas bonificaciones. Hay gente que no sabe. Que bonificaciones consiga. A lo mejor se cree. Que eso los hace invisible. Y no. Al igual que. Con otros muchos campeones. Que hay gente que no sabe. Pues cuántas marcas. Necesita Kai'Sa. Para lo de la eclosión. O cuántas marcas. Mete su W. A la hora de evolucionar. Esa propia W. Que va de 1 a 3. TTC. Hay muchos ejemplos. Por eso mismo siempre os digo. Leer las putas habilidades. 100% lentamente. Tal. Las entendéis. Y siempre hay algo. Que podéis sacar. En plan de. Anda coño. Eso no sabía. Encima este hace más daño. Digamos que esto. Cuanta más vida máxima. Tenga el enemigo. Más daño le hago. Le hago. Hostia puta. Son cosas que la gente. Pues eso. Y todo por no le da puta habilidad. Porque se creen que ya saben usarlo. Así que os aconsejo. En toda partida. Si es con una AC. Leer bien las habilidades. ¿Vale? Y más si. Evidentemente. Vais a empezar a jugar con una AC. O creéis saberlo usar. Que hay muchas veces. Que se os escapan cosas. Y no es coño. Luego también. Cada campeón. ADC. La gente se cree. Que muchas ADCs. Tienen las mismas runas. Mismos objetos. Y no. Evidentemente. Hay ADCs. Que se complementan mucho. Que son. La build suele ser muy parecida. Pero sí que es verdad. Que suele cambiar. Por eso mismo. Yo suelo traer guías. De todos los campeones. ¿Vale? Y por eso. Hay páginas. En las que te dicen. Las runas y la build. Y tal. De cada campeón. La más utilizada. La que más se recomienda. ¿Qué pasa? Que yo hago las guías. Porque además de explicar. Cada cosa y tal. También os aconsejo. Objetos secundarios. Porque hay otros objetos. Que se pillan. Dependiendo del equipo enemigo. Si tiene mucho AC. Pues Fagin de Mercurio. Si no. Pues no. Si tiene mucho AP. Pues a lo mejor. Una Fawc de Malmortius. Te puede llegar a salvar la vida. Si no. Etc. Etc. Hay muchísimos ejemplos. Hay muchísima mierda. En el juego. ¿Vale? Luego el tema del efecto sangrado. Si el otro se cura. Efecto sangrado. Heridas graves. Que diga. Si el otro equipo. Se cura mucho. Etc. Etc. Son muchos consejos. ¿Vale? Y por ello mismo. La build. Al igual que las runas. Se cambia. ¿Vale? Luego hay personajes. Que no son de early game. Que son de mid game. O que no son de mid game. Ni son más tirando al late game. Que suelen ser los hyper carries. Y entonces. Se le pillan otro tipo de runas. Otro tipo de objetos. Enfocados más al late game. Para sacarle más aprovecho. O etc. Etc. ¿Vale? Es un poco compleja la cosa. Luego hablemos también. Del tema de la sinergia. De ADC y support. Que os comenté al principio. Es muy importante. Tener una buena sinergia. Entre el ADC y el support. Evidentemente. Hay ADCs que van muy bien. Uno con otro. Es el ejemplo. De Lucian y Brown. Por ejemplo. Ya sabéis que Brown. Para quien no lo sepa. La pasiva. Digamos que si con Brown. Tiras una Q. Y das un enemigo. Le das un básico. Le aplicas una marca. A las cuatro marcas. Digamos que tú le vas dando. ¿Vale? Por ejemplo. Brown da un enemigo. Le aplica una marca. Si le da otro. Otro básico. Brown o una Q. Le aplica otra marca más. A las cinco marcas. Bueno. A las cuatro marcas. Digamos que estuneas al enemigo. Y tal. ¿Qué pasa? Que si eres Lucian. Como tienes un Dash. Que es el A. Que te adelantas hacia adelante. Y una pasiva. Que es cuando usas una habilidad. Tienes doble básico. Digamos que es muy rápido. Es para meter básicos. Así. Para hacer boost. Es muy bueno Lucian. Imaginaos con la pasiva Brown. Tú le tiras la pasiva Brown. A un enemigo. Y en cero coma Lucian. Se adelanta. Da dos básicos. Una Q. Dos básicos. Y pum. Ya es tunea al enemigo. Por eso mismo. Se aprovecha tanto. Combos como Brown y Lucian. Y cosas por el estilo. Vale. Otra cosa que os tengo que decir. En cuanto al tema de la sinergia. Vale. Suele ser lo más aconsejable. Si vas con un ADC. Que es tirando agresivo. Se suele pillar un support también. Que sea agresivo. O sea. Sé como os lo que voy a decir. Con agresivo me refiero también. A medio tanque. Lucian Ceres. Por ejemplo. Ceres es un campeón. Que vale. Está anque y tal. Pero es agresivo tío. Es una de. Está todo el rato esperando. Intentar pillar al enemigo. Para que el ADC agresivo. Aproveche la situación. Brown podría ser un ejemplo. También. Aunque es un poco menos agresivo. Pero. Intenta sacarle ese partido. Al ADC agresivo. Junto con el support agresivo. Que hacen una sinergia. De la puta hostia. Luego otra cosa es. El tema de los hipercarris. Hay X ADCs. Como es el ejemplo de Kogmau. Es que es el más evidente. Que es un ADC. Que en early game. Es un poco mierda. En mid game. No está mal. Y el end game. Te revienta el puto culo. Es acojonante. Por eso se le suelen pillar. Siento las notificaciones. Vale. Es que no las he quitado. Las alerta notificaciones. Un momento. Por eso mismo. Se las he quitado. Pues no sé. Porque me salen de igual. Pues. Se le suelen pillar supports. Que le buffeen. O sea. Si tú vas con un support. Con una ADC que diga. Que en early game. Las pasaputas. O que le cuesta farmear. O que no está tan roto. O que no es agresivo. Pues vete con un support. Bueno. Que el otro se pide un support. Que le defienda. Que le cure. Que le ponga escuditos. Esas mariconadas. Que empuja a los enemigos. Para. Por si pillan al Kogumau. Por ejemplo. Pues empujar al enemigo. Una Q de llana. Una ulti de llana. Que cura. Además de empujar. Cosa parecida. Una Lulu. Que te hace correr. Que tiene la polimorfia. Que te puede poner un escudo. Por si te dan de hostias. Etc. Digamos que es así. Un poco. El tema de sinergia. Tenéis que aprender. A que campeón va bien. Con que personaje. Evidentemente. Esto también. Cuenta con el equipo enemigo. Que personaje. Que ADC le hace counter. Ese ADC. O que ADC le hace counter. A ese support. Porque muchas veces. Es muy importante. También saber el counter. Que le hace tu ADC. Al propio super enemigo. Y no solo al ADC enemigo. Son pequeños consejos. Vale. Esto lo podéis mirar en páginas. Vale. Como yo que sé. Champion GG. Creo. UGG. O yo que sé. Hay muchísimas páginas. Muchísimas. Dejar en los comentarios. Páginas. Pero ahí hay un huevo de páginas. Vale. Otra cosa. Que es lo de. Bueno. Ya os dije. Lo de tener un conocimiento. De todo campeón. Porque siempre es bueno. Saber contra quien te enfrentas. Mace Fortune. Ten cuidado. Porque con la Q. Te puede rebotar la bala. Ten cuidado. Que no te stunen. Porque con el cono. De la ulti de Mace Fortune. Te vas a la puta mierda. En cero coma. Etc. A la hora de posicionarte. En una team fight. Evidentemente. Tienes que mantener la distancia. Y tienes que intentar. Que no te pillen. Y siempre estar pegado a tu support. Y el support pegado a ti. Tú. Digamos que vas por libre. Pero el support. Es el que tiene que estar pegadito a ti. Joder. Las putas notificaciones. Es el que tiene que estar pegadito a ti. Vale. Y tiene que salvarte el puto culo. Por eso mismo. Hay mucha gente que juega a duo. Yo lo veo bien. Jugar con alguien. Vale. Que es lo que pasa. Tiene sus pros y sus contras. Como todo. Si tú juegas con alguien. Si te acostumbras a jugar con alguien. En plan. Imagínate que yo soy mi support. Y juego siempre con un colega mío. Y él va. Él va. Yo que sé. Imagínate que él va siempre a DC. Y yo support. ¿Qué pasa? Que yo me puedo llegar a acostumbrar. A cómo juega él. O con X campeones. Pero. A la hora de jugar solo. Digamos que pierdes bastante. No aprendes tanto. Es mejor incluso llegar a jugar. Tú solo. Contra gente aleatoria. Bueno. Con gente aleatoria. Con support aleatorios. Intentar aprender. A. Sacarle partido. A jugar con gente. Con la que no tengas mucha comunicación. Pero si juegas duo. Se suele jugar con el micrófono. Y entonces le puedes decir. Tú no metemos ahora. Venga va tal. No sé qué. Espérate. No tengo la última aún. Espera. En cuanto tenga la última. Lanzo. Venga tal. No sé qué. Voy a gastar el flash. Le meto la pasiva. Gasta tú el flash. Y le reventamos el orto. Etc. Etc. Vale. Por eso mismo hay pros y contras. Vale. Pero sí que es verdad. Que en el meta actual. Pues bueno. Como solo duo está en la puta mierda. Y os aconsejo jugar flex. En todo caso. Si queréis aprender a jugar a DC. Ya sabéis que jugar normales está bien. Pero no se aprende tanto. Como en una ranker. Porque en la ranker la gente juega mejor. Y jugar mejor. Digamos que ya de por sí. Como puedes subir o bajar de ligas. La gente juega mejor. Y tú te obligas a jugar mejor. Al igual que juegas con support mejores. Y etc. Con gente de mejor. Sin más. Pues qué pasa con esto. Que tienes que aprovechar esa mierda. Y ahí es cuando de verdad se mejora. La gente solo juega normales. Intenta. Evidentemente. Si no sabes jugar mucho a DC. O estás probando una DC. Vete a normales. Empieza a ser normales. Yo os aconsejo jugar en vez de normal. La ciegas. Normal reclutamiento. ¿Vale? Porque es más enfocada. La ranker. La estructura. De banear un campeón. No sé qué. Puesta ayuda. Y la gente juega un poquito más en serio que a ciegas. Porque a ciegas sí que es para apurar un campeón. Para que no te lo quiten. Para que no te lo banen. Por ejemplo. Y por eso mismo se suelen pillar campeones muy rotos a ciegas. Y a lo mejor te encuentras. Pues yo que sé. Una especie de Yuumi. Y te revienta la otra. Y a lo mejor la podrías haber baneado. Pero bueno. Digamos que. De reclutamiento. Se suele pasar cuando ya sepas jugar a EC. Y quieras jugar para practicar. Y jugar un poco más en serio. Con gente más pro. Os aconsejo pasaros a ranked. Pero a flex. Las flexibles. No a solo duo. Más en este servidor. En este servidor. En esta temporada. Os aconsejo no jugar solo duo. ¿Vale? Es la peor temporada. Como se expliqué en el vídeo anterior. Que dice. Pero bueno. En flex. Podéis practicar. Porque la gente ahí también juega. A ver. En flex. La gente no juega tan 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 tan. En serio como en solo duo. Pero también se juega en serio. Porque intenta escalar. Porque va por rangos. También por ligas. Es igual. Como otra especie de ranked. Así que yo os aconsejo. Jugar flex. Si queréis practicar de ADC. Sinceramente. Primero normales. Y cuando ya sepáis más o menos. El rol y tal. Jugar flex. En vez de solo duo. Y ya cuando seáis los putos amos de ADC. Y si es que lo sois. Pues entonces ya podéis jugar a duo. Y eso ya es. Como vosotros veáis. Eso ya. Luego. El tema de los cambios. Va a joder mucho. Al tema de. De. De los ADC. En otras líneas. Un A20. O plus a 1000. Lo que os dije antes. ¿Vale? A tener en cuenta. Pues eso mismo os aconsejo. Incluso. Aunque no juguéis ADC. Es intentar aprender. A jugar contra. Un Lucian. Contra una Vayne. O contra una Tristana. Porque es un personaje. Que se pueden llegar a ver. En otras líneas. Lucian mid. Lucian top también. Vayne top. Se ve muchísimo. Tristana top. Se va a empezar a ver. Yo que sé. Es como en el. Cuando. Se hizo. Se puso en moda. A jugar Soraka top. Que estaba rotísima. Lija de puta. Y la gente no sabía jugar contra ella. Pues siempre es bueno saber. Cómo funciona Soraka. Para hacerla. Para jugar contra ella. Pues lo mismo va a pasar ahora. Porque van a fubufar. Tantos a los ADCs. Que hacen mi caso. Que se va a jugar ADC. Incluso en jungla. Twitch jungla. Se va a ver más. Es un ejemplo. Vale. Que se me va a ocurrir. Va a jugar mucho más. Os lo aseguro. Yasuo os va a ver mucho más. Y ya después estamos hasta los juegos. De los Yasuo Masterias 7. Que quedan 0.26. Y siguen sacando la Masterias 7. Con la insignia. Incluso de la asfixie. Van a seguir jugándose más. Vale. Y va a ver más tocada de pelotas. Pero bueno. Luego otra cosa. El support es el que más guardea. Y el que más mentalizado. Tiene que tener el tema de donde guardea. Pero si juegas ADC. También se suele. Tienes que saber donde guardear. Porque piensa que. Tú juegas en la misma línea. Que tu support. En bot. Entonces tienes que saber también guardear. Porque quieras que no tienes un guard. O un ping. O un guard y un ping. Que coño más bien. Y si aprovecháis el ping del support. Más tu propio ping. Que eres ADC. Tenéis dos ping puestos. Y entonces podéis aprovechar eso. Al igual que si tú tienes un guard de más. Puedes poner un guard de más. Porque él tiene el tema de los sistemas. De guard. Pero si tú tienes otro guard. Pues lo puedes aprovechar. Pues eso mismo de ADC. También se nos aconsejo. A partir del nivel 9. Os pilláis lente. La lente de visión lejana. Creo que se llama. O modificada. No sé qué pollas. Que es el guard azul. ¿Vale? Que es para guardear a distancia. Se puede romper. Es visible. Se suele poner en hierbas. Para que la gente. O entre en hierbas. O no lo pueda romper. Y da bastante visión. Y se puede poner a distancia. Como si sabéis. No es bueno entrar. En medio de la jungla. Para guardear. Porque te pueden reventar el otro. Y luego el tema de. Dónde guardear. Haré un vídeo al respecto. ¿Vale? En plan de consejos. De dónde suelo yo guardear. Porque dependiendo de la fase de partida. Si es early game. Mid game. O late game. Se suele guardear distintos sitios. ¿Vale? Sobre todo la gente. Suele tener problemas con el guardeo. En early game. Que no sé por qué coño. Porque es tan complicado. Pero suele tenerlo. Si es mid game. Sobre todo también. Porque no saben. A lo mejor tú. Tienes todas las líneas fueseadas. Y guardean muy atrás. Y es en plan. Tío. Ya que hayas puseado todas las líneas. Y tal. Y más o menos ahí. Ganas todas tus líneas. Intenta pusear. Guardear que diga. Su jungla. Por ejemplo. Para tener más dominada su jungla. Para digamos pusear. Ya no solo en líneas. Sino también en su propia jungla. Joder al jungla. Porque va a haber mucho más. Un movimiento en su jungla. Porque evidentemente. Digamos que si esto es el terreno. Y de este terreno. Tú tienes todo esto. La gente va a jugar aquí. Los enemigos van a jugar. Van a jugar en este ápice. Del terreno. Y entonces. Si guardeas toda esa mierda. Digamos que es. Como meter más presión. ¿No? Tocar más las pelotas a dos manos. Como digo yo. Así que bueno. Espero que se hayan retos. Estos consejos. ¿Vale? Se me han ido ocurriendo. Los he ido apuntando. Así en un blog de notas. Así rapillo y tal. Y luego pues. He ido elaborándome. Siento si la guía queda un poco larga. Espero que a más de uno le rente. Y si os aconsejo. Jugar a DC. En el parche que viene. Que se va. Que es. Estamos a miércoles. Supuestamente viene hoy. No sé cuándo lo van a poner. No sé si lo han puesto ya. O cuando suba el vídeo. Ya estará hecho. Pero. Os aconsejo eso. ¿Vale? Mirar bien. Los cambios que le han hecho a la DC. Que tenéis un vídeo mío. ¿Vale? Buscarlo. Que se llama. Buffing Earth. A la DC. En parche 10.11. ¿Vale? Es fácil de encontrar. No me toquen los huevos. Así que bueno. Pues lo he dicho. Un placer chicos. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis. Like. Compartir. Dejarme un comentario. Respecto a. Que opináis. Sobre el tema de los buffos de ADT y eso. Y pon a más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.